de las 8 de la mañana, tomamos la posta del conveniente Juan Pablo Fernández, seguimos con la modalidad entrevista de información y análisis, un espacio de 30 minutos donde vamos a conversar con los principales referentes del panel económico del país en las jornadas hoy miércoles 23 de septiembre del año 2020, una temperatura de 25 grados que estamos viviendo en el día número 197 de cuarentena sanitaria. Señor director, si por favor nos muestra sobre cuál rubro vamos a estar teniendo el poco de nuestra entrevista. El rubro de la construcción de esta manera la tengo del otro lado, a la arquitecta Ana Porro, ella es presidenta de la constructora Ana Luz y Porro, Sociedad Anónima, a quien le agradecemos el tiempo para con nosotros. Buen día arquitecta, ¿cómo le va? Buen día, para mí un placer realmente conectarme a tan prestigioso medio realmente. Muchas gracias. Por favor, si hablamos de la constructora, estamos hablando de una empresa que está ¿hace cuánto tiempo trabajando dentro del país? ¿Y cómo vivieron estos 197 días de cuarentena sanitaria? Bueno, yo tendría que hablar que en el 77 me recibí en diciembre y en enero ya estaba contratado para construir mis primeras 25 viviendas de interés social, de las cuales terminé casi 2.000 viviendas de interés social a hoy, ¿verdad? Entre barrios de Yacuretá y viviendas de interés social. Entonces, para nosotros la pandemia en cierta manera nos ha frenado algo, ¿verdad? Porque por las cuestiones sanitarias, todo es decir, el desplazarse a sitios de obra. Las obras normalmente no están casi en el área capital, ¿verdad? Están más bien en el Gran Asunción o en todo el país, ¿verdad? Expandido. Pero se han sorteado y hemos, gracias a que podamos seguir teniendo esa posibilidad de trabajar en nuestra área, ¿verdad? Y hay que decir que realmente la infraestructura ha tenido un empuje muy importante en lo que fue de este, el gobierno anterior y este gobierno. Realmente se imagina que la construcción aporta, aportaba un 6% del PIB y ahora yo creo que máximo si bajamos un poquito tal vez haya algún inconveniente llegaremos a 5 y medio realmente, porque se han hecho obras de infraestructuras troncales importantísimas en el país para tener una comunicación en el país. Antes habían zonas totalmente olvidadas y sin medios de llegar a ello en todo tiempo, ¿verdad? Y ahora se ha hecho mucho. Creo que ahora sí nos falta el sector que significa los caminos que conectan a los troncales, los caminos vecinales a todo tiempo para que puedan sacar los productos y llegar a unas poblaciones que están más aisladas, más al interior. Arquitecta, ¿trabaja con viviendas sociales entonces en 2000 ya construidas desde que se recibió? Esto hace que tenga un trabajo de cerca con un Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat que está realizando los trabajos en la medida de sus posibilidades, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de trabajar con el gobierno? ¿Es buena? ¿No tan buena? ¿Depende del gobierno de turno? Bueno, la verdad que lo bueno para nosotros en el sector de la construcción es que casi todos los gobiernos ven como la posibilidad de que a través de la infraestructura es el único crecimiento o impulso que se puede dar a la economía realmente a través de la construcción. Entonces, con algunos tal vez uno fue un poco más difícil trabajar y otros no tanto, ¿verdad? Actualmente no estoy haciendo viviendas de interés social ni ningún tipo de vivienda porque no existen llamados públicos a construcción de viviendas. Lastimosamente, yo creo que eso sería más interesante que pudiéramos tener unos llamados a construcción de viviendas que es lo que genera mucho mayor fuente de mano de obra, ¿verdad? Fuente de trabajo y permea mucho más en esa sociedad que está un poco alicaída por este tema del COVID, ¿verdad? Pero ojalá que pudiéramos ahora rever que revea realmente el ministro del MUP y pudiéramos tener los llamados enmarcados dentro de la ley 2051 de contrataciones públicas. Eso haría que la participación sería mucho más amplia, digamos, del sector de construcción y nos permitiría competir inclusive en precio y en calidad realmente. Y tendríamos, nos adecuaríamos a la ley de transparencia también, desde el momento que todo está ahora con todo lo que se ha implementado, no hay nada que yo pueda ocultarte en cuanto a construcciones que hice ni cuánto costó ni qué hice, cómo terminé. Es cuestión de entrar nada más ahora a investigar en todas las líneas que tenemos abiertas. Eso es un gran logro realmente de la parte de transparencia, ¿verdad? Entonces, nos ayudaría muchísimo, ¿verdad? A mayor participación de mayor cantidad de empresas, ¿verdad? Y cuando las empresas son de menor tamaño, como pequeñas y medianas empresas, emplean mucho más mano de obra, ¿verdad? Sin descalificar a que una empresa tecnificada tiene una inversión tremenda, ¿verdad? Pero en cuanto a viviendas, le diría que la mano de obra se multiplica a hacer viviendas medianas, es decir, empresas medianas y pequeñas. Y eso permean toda la sociedad, porque uno construye en Carayao, por decirte, y la mano de obra no lo lleva a la Asunción a Carayao, lo lleva solamente a capaz a la gente que va a hacer la parte de dirección de obra, y luego todo el personal es esa mano de obra no calificada que uno contrata en esa población mismo. Y los compra, la mayoría de las veces lo compramos de esa misma zona, porque llevar a través con un transporte, si no hay acceso por asfalto o tipo empedrado, es muy difícil que los camiones lleven, se nos caen. Bueno, entonces una serie de inconvenientes, ¿verdad? Ojalá que realmente se revea y pudieran marcarse en los llamados del MUT a la ley 2051. Que no sean de manera muy directa, que estén también enmarcadas de esa manera para dar posibilidad y una mayor transparencia respecto a algunos fondos muy importantes que se ejecutan en viviendas sociales de esta manera. Vamos a hacer una breve pausa, le pido un minutito, arquitecta. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando un poco del rol de la mujer en el rubro de la construcción. Definitivamente, ¿cuál es el rol que cumple o vivía la mujer al frente, ya sea de una constructora, de una desarrolladora inmobiliaria? Y muchas otras cuestiones todavía que queremos conversar con usted, arquitecta. Le pido un minutito, marcamos la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos con la información de Nández. Al coronavirus no se le gana en los hospitales, se le gana en las calles con un estricto cuidado. Respetá el distanciamiento social. Usá tapabocas. Lavate las manos con frecuencia. Evita las reuniones sociales. Esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si tenés que salir, hácelo responsablemente, para que mañana podamos disfrutar de nuevo de la compañía de nuestros seres queridos. Es un mensaje del Gobierno Nacional, con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. ¡Gracias! 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 realmente tengo que decir que con el personal en la obra son tan respetuoso el paraguayo es muy respetuoso y muy trabajador también realmente mi admiración tiene los obreros de la construcción y luego después nos tocan un ámbito así más empresarial en donde la competencia es uno de los temas principales verdad y bueno en ese tema bueno lo hemos hemos peleado y hemos llegado realmente a la presidencia de esa cámara paraguaya la construcción que estaba normalmente ocupada por gente ya con una tradición de la época de Itaipú porque nuestro resurgir o sea nuestro salir al a una empresa mucho más de mayor volumen fue Itaipú fue lo que marcó hasta toda la vida el Paraguay cambió con Itaipú realmente y bueno de esa época son señores que realmente muy tradicionales y costó un poco realmente poder trabajar verdad pero así también no todos no todos realmente yo creo que una parte muy importante de los del gremio la construcción está porque está formada por gente muy capaz y muy respetuosa y muy cumplidora también con sus contratos verdad bueno eso fue para mí es como una estrella que llevo haber llegado a la presidencia de la cámara para bajar la construcción y ser también mi empresa en la práctica de la única que trabaja en estos momentos contratando con el estado no solamente en construcción de vivienda también eh 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 en llamados de puente en puente en y en en bañado suel� en el pal mismo con la bañado sur el primer que se hizo eh yo lo hice sólo la empresa eh luego murosани contención sobre el Paraná, en la planta de tratamiento de SAP que estaba muy golpeada por la crecida y todo eso. Lo hemos hecho, hemos hecho hospital, el hospital de Aregua, varios hospitales de Pacaraí, bueno, también, bueno, todos los rubros realmente, en todo lo que pudiera entrar como una pequeña o mediana empresa, hemos entrado licitaciones. Y realmente no me puedo quejar, la contratación con el Estado fue muy bien, realmente no puedo quejarme de decirte mira, ahí en eso mi empresa no me pagaban, la verdad que no tengo quejas en ese sentido, hay épocas que yo sé que la economía no está muy bien también, entonces a veces el ministro de Hacienda tuviera que hacer un poco una repartición equitativa, tal vez no lo que hubiéramos querido, pero es lo que da, es lo que da nuestro ingreso económico en un país. Ingeniera, a ocho años de haber dejado la presidencia de la Capaco, todavía no existe otra mujer que haya presidido la Cámara, cuatro periodos ya culminados, usted fue la única mujer, eso es por falta de líderes femeninas en este caso, o quizás porque los espacios, hay mucho espacio todavía por conquistar. ¿Cuál es la mentalidad, cree usted, del paraguayo hoy día ya mucho más abierto quizás, mucho más libre? Bueno, yo creo que ahora cambió, ¿en qué sentido? Que va cambiando porque ustedes, los jóvenes, ya vienen de una familia de madres que ya trabajan fuera de la casa, ya van ocupando lugares muy importantes, por ejemplo, qué sé yo, la viceministra de Hacienda es una mujer, he visto la directora de cárceles, bueno, van ocupando espacios, ¿verdad? Esos espacios con seriedad y con trabajo se logran realmente. En la Cámara, en este momento la Cámara está constituida exclusivamente por hombres. Eso no quiere decir que no permita a que las mujeres también profesionales y con empresas constructoras que están en el sector privado no se acerquen realmente, formen parte de ese gremio y tratar de aspirar a llegar a cargos de directivas, ¿verdad? Dentro de la Cámara. Yo creo que eso se va a lograr ahora. Ya se está notando un poco más de apertura, ya hay otra forma de pensar de ustedes los jóvenes realmente. Es que definitivamente creo yo que algunas profesiones se relacionan demasiado con un género en Paraguay. Pasa con la mecánica, pasa con la construcción y muchas otras profesiones de las cuales tenemos que salernos un poco y abrir la mente, ¿no? Ingeniera, quiero marcar una breve pausa. La vuelta de la pausa quiero hablar de las principales problemáticas que quizás ustedes enfrentan desde el rubro. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuál es el desafío real en Paraguay cuando uno se dedica al rubro de la construcción profesionalmente hablando? Ya volvemos. Bueno, la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el cemento. Sí, esto es cíclico. Cuando estuve en la presidencia de la Capaco también nos pasó esto, un desabastecimiento por un problema técnico de realmente de Bayemí. Entonces ahora tenemos la bajante, el río, varios inconvenientes a pesar que ya tenemos una ruta asfaltada. Eso es militarísimo tener una ruta asfaltada ya porque los camiones pueden irse por tierra, anteras solamente por agua realmente. Es un mérito tener esa ruta realmente. Bueno, ayer estuve viendo que se firmó un decreto por lo cual se liberaba la compra del cemento. Eso va a paliar en gran medida hasta que pudiera entrar a funcionar la nueva planta de cemento, siga funcionando la planta privada también de cemento y también Bayemí pudiera recuperarse, ¿verdad? En cierta manera. Lo que pasa es que hay que saber que la infraestructura de Bayemí sigue siendo obsoleta. Toda la maquinaria, todo eso van tratando de paliar en cierta manera, pero yo creo que con esto de la entrada de cemento, la libre importación de cemento, con el control correspondiente de INTN de calidad, yo creo que esto va a paliar en gran medida esta falta y creo que es una buena medida porque estaríamos en casi, no hay un rubro de la construcción que no hiciese cemento. Hasta le diría que las rutas, las grandes carreteras, mucho más como a razón, ¿verdad? Porque tienen que hacer los puentes, las banquinas, las cosas, las alcantarillas, bueno, los ADN y todo eso. Igual se usa cemento. Entonces, no solo en construcción de vivienda se usa cemento. Así que yo creo que fue ayer se aprobó ese decreto y yo creo que ya entra en vigencia y ya en unas semanas más yo creo que estará abastecido ya el mercado de vuelta, ¿verdad? Y que los precios puedan bajar porque hoy se está comprando a 70.000 guaraníes, una bolsa de cemento. Y eso es, encarece porque uno cuando firma un contrato, firma con un precio, ¿verdad? O lo tiene el presupuesto, está hecho con un precio. Entonces incide realmente en el presupuesto que uno presentó, ¿verdad? Para la construcción. A pesar de que hay sistemas también que permiten que uno pueda equiparar los precios a través del contrato. Con adendas y esas cuestiones. ¿Cuándo se trabaja en el rubro público o con el Estado? En este caso, la industria nacional del cemento generando el 50% de la demanda local. Iguazú, que tuvo el problema técnico del 30% finalmente. La importación que se encuentra con un gran desafío en la bajante de los ríos, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Lo importante es que este combustible fundamental, como lo es la construcción para la economía paraguaya, no falte porque estamos prácticamente sobre la espalda de estos rubros tan importantes como lo es también el rubro de la construcción. Arquitecta, plan de reactivación económica. Finalmente, nunca se vio un plan. Cada uno está jugando su estrategia en una misma cancha que es Paraguay. Decisiones del gobierno. ¿Qué le faltó o estuvo a la altura de las circunstancias? Bueno, yo creo que esto del COVID no solamente en Paraguay, sino en todo el mundo. Es una cosa que nos afectó a todo el mundo en la economía, ¿verdad? Y yo veo que países como de la Unión Europea tampoco han podido tomar decisiones muy rápidas, ¿verdad? Porque esto fue una cosa que no se esperó, que no estaba planificado, ¿verdad? Entonces, y más el cambio climático que nos viene afectando, eso hizo que realmente la reactivación post-COVID en todo sea como un ensayo realmente. Pero yo creo que vamos encaminados a, ahora se está viendo, el Plan Nacional de Desarrollo, liderado por la Secretaría Técnica de Planificación, lo está marcando dentro del Plan Nacional de Desarrollo la recuperación de la economía post-COVID. Yo creo que se va a ir, se están superando algunos inconvenientes que eran muy nuevos para todos los gobiernos, ¿verdad? Un sistema mismo de salud, sistema de economía, sistema de migraciones, de turismo, en todo afecto. No es tan fácil, con menos de un año que tenemos la afectación del COVID, que se puedan tomar medidas, lo ideal hubiera sido, ¿verdad? Que podíamos hacer, pero yo creo que se está trabajando en eso. Y se va a tomar experiencia de otros países como Europa o cualquier otro país como Taiwán, o no sé, ¿verdad? Que nos pueda ayudar a que podamos, nosotros también encaminar la recuperación de nuestra economía. Ahí he visto que Ciudad del Este está a punto de abrirse el puente y todo eso, pero espero que sea con un buen régimen sanitario, ¿verdad? Definitivamente. Porque estamos entrando en un tiempo... Yo tengo mucha esperanza. Esperanza, es lo que muchos empresarios que ya pasaron por el programa reflejan. Por último, arquitecta, me gustaría que le dejo un mensaje quizás a las mujeres hoy día, que por ahí se sienten un tanto... No quiero usar la palabra menos, pero que por ahí creen que tienen menos posibilidades dentro del campo de la construcción. Quizás están iniciando, y como usted, con mucha incertidumbre, me gustaría que en base a su experiencia se dirija a ellas y las anime, les dé un mensaje quizás. Bueno, yo tengo que decir que realmente hay que animarse. Que nadie viene a golpear la puerta en la casa a decirte ¿Quieres trabajar en construcción o querés entrar a una licitación, verdad? O tenés las condiciones. Yo creo que se empieza, pequeña empresa, comienza en el sector público, uno y luego va subiendo al sector privado, perdón, y luego va al sector público. Yo creo que sí, que estas generaciones que ya me están precediendo, ¿verdad? Ya están en otras condiciones de informaciones técnicas, en conocimientos. Lo que hoy nos permite averiguar qué están haciendo en la China, por ejemplo, cómo están mejorando las capacidades, no sé, de cálculo de un puente o cómo lo están haciendo, es cosa de investigarlo. Ahora, la tecnología nos permite estar en cualquier país del mundo y ver qué están haciendo en esos países, ¿verdad? Para atraer esa tecnología, incorporarlo y adaptarlo, sobre todo, a nuestro país, ¿verdad? Entonces, les animo a todas a que pudieran realmente inmiscuirse en esto que se llama la construcción y contrataciones con el Estado y poder realmente aportar ese bagaje que tienen ahora los jóvenes, realmente con todo lo que se llama la tecnología en estos momentos. Eso para mí es importante, realmente. Arquitecta, lastimosamente llegamos a la parte final, un gusto de conversar con usted, animarles y desearles el mayor de los éxitos en estos últimos meses restantes del año a la constructora, analítica, sociedad anónima, y una vez más agradecerle el valioso tiempo que nos brindó. A ustedes, realmente fue, pucha, para mí un lujo que pudiera estar en el canal 5 días, realmente es un canal que se dedica a lo que se llama la productividad realmente y es empresarial. Entonces, es un privilegio poder estar en este canal. Muchas gracias. Gracias a usted, arquitecta. Nosotros marcamos un punto seguido y nos volvemos a reencontrar a las 10 de la mañana con un foro de alma. Te vamos a encontrar. Gracias.